Saludos amigos de Ecovisión, me encuentro con Gilberto Ceballos, él es director regional del INTT y pues va a estar comentando un poco las cifras sobre este gran operativo que se encuentran realizando acá en el estado Carabobo. Bueno, mucho gusto Gilberto Ceballos, gracias por la invitación. Bueno, aquí tenemos un gran operativo que es el operativo del transporte público. La semana pasada saben que hicimos un operativo que es pon tu moto al día. Cada vez que arrancamos un operativo motorizado, la siguiente semana tenemos un operativo del transporte público. Esta semana que viene ya tenemos Barquisimeto, la semana que viene arriba Barina y terminamos en Caracas ya por lo que va de mes. Bueno, gracias aquí a todos estos transportistas que sin ellos esto no se haya logrado. Ellos pidieron esto a Voz Populi frente a todas las instituciones. El general Carlos Rodríguez Rabán, presidente del instituto, dio la orden de hacerlo ya viniendo con el gobernador. Y bueno, aquí estamos haciendo un operativo gigantesco donde empezamos con el 6CPC, Revisiones de Tránsito de la Policía Nacional. Después que están ahí tenemos el CNE, tenemos lo que es SAIME con cedulación, tenemos aquí certificados médicos. Tenemos también algo muy importante que está entre la misión transporte, que es el ingreso de estos transportistas a lo que es el seguro social. Entonces, aquí tenemos una data de 120 más o menos transportistas diarios inscribiéndose en el seguro social. Tenemos 600 certificados médicos diarios. Aquí tenemos al notario de la quinta también, que está haciendo los papeleos de todos estos muchachos. Y tenemos la defensa pública que hace todos los documentos gratuitos. Y terminamos nosotros como INTT entregando lo que es el título de propiedad y las placas de cada uno del transporte público o taxi. Jornadas más adelante. Bueno, fíjate, estamos saliendo esta semana, como te dije, para Barquisimeto. Regresando a estas tres jornadas empezamos lo que es Miranda, Avejuma, Montalbán. Después pasamos a San Joaquín, Mariara, Huacar y terminamos en Puerto Cabello, Morón. Bien, amigos, era Gilberto Ceballos, director del INTT acá en Carabobo. Por supuesto que toda esta información será ampliada en las distintas emisiones de su noticiero Ecovisión. Reporto para ustedes, Gabriela Zuniaga.